Hola amigos, en este tutorial aprenderemos a cómo habilitar WordArt clásico en las nuevas versiones de Office Word. Para esto damos clic en Insertar, luego en WordArt, y aquí nos muestra una serie de opciones para poder aplicarle a nuestro texto. Pero vemos que es diferente al WordArt que nos mostraba en otras versiones anteriores como el 2007 y el 2003. Hay una forma para poder activar ese WordArt clásico y que pueda ser compatible con 2010 o 2013. Lo primero que haremos será escribir cualquier texto en nuestro documento de Word. Y al momento de guardar, seleccionamos Archivo, Guardar como, y elegimos donde lo guardaremos, en este caso en Documentos. Y abajo de Nombre del Archivo nos aparece Tipo, y está seleccionado Documento de Word, que quiere decir que se guardará en el Office actual, en este caso en 2013. Damos clic y nos aparecen varios formatos. Seleccionamos la opción llamada Documento de Word 97-2003 y guardamos. Ahora que ya es compatible, seleccionamos nuevamente la pestaña WordArt. Y como podemos ver, ya tenemos activas las opciones del WordArt clásico. Elegimos cualquiera, escribimos el texto deseado. Y teniendo activas las herramientas de WordArt, en formato nos aparecen una serie de herramientas con las que podemos trabajar nuestro texto de WordArt. Es todo amigos, si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal!